Con tres años comencé a nadar en estas piscinas. Con 16 tenía claro cuáles eran mis retos. Con 23 he hecho ya realidad varios de mis deseos. Y para ello he tenido que viajar por todo el mundo, aprender a sufrir, saborear la victoria, abandonar con la cabeza bien alta o llorar de alegría. Ahora, desde el mismo lugar donde todo empezó, os propongo compartir mi gran sueño. ¿Queréis seguirme? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!